No se puede instalar por ahí, ¿verdad? ¿Por qué no se puede instalar por ahí? ¿Por qué no se puede instalar por ahí? ¿Por qué no se puede instalar por ahí? No, orientar. ¿No se va bien? Si me hagan más que ir por lo menos, estoy mandando a la foto. Mirá. ¿Pero? No. Acá está la subida de esa, me parece. Acá. Ahí. Vení, está rompiendo, dale. ¿Si? Justo, fue. No, 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 no. Mierda. Yo sigo derecho. Derecho, no salgan. No salgan. Mierda, no. Mierda. 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 si te digo que entramos contramano ¿me vas a creer? ayer a loco me estaba arreglando la pista ah mirá es verdad este es el video no no es bueno estamos de contramano a lo que es la pista le va a charado el chavo ahora si lo encontramos este es el sendero me voy a poner por arriba la concha del tipo está fuerte la bomba de burra ya no se se sale mandate con toda tomas la curva tiene todo el envio en hecho abajo boludo tiene que subir ahí ah mira mi lavajazo encima lo estamos haciendo al revés vamos a subir igual da la vuelta no se va va con los cambios muy pesados no se si se puede mover como yo la uso como hace dos años ahora lo controlamos lo que va con la ventana vamos a poner un parque de ventas un parque de ventas o no se va a ir alex un parque de ventas y aquí vamos a subir el envio de ventas ¿Me entendió? Si no me quedé fuera por ahí Me quedé por acá, tío Empecé a poner la cabra en el manubrio y ayer la probé y no quiere, pero vibra mucho No, no, vibra mucho, el manubrio Ahí había una entrada ¿Sabéis que la entrada? ¿Valemos por acá con las cañas? No, no, espera ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! 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 ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Seguimos o salimos? ¿Qué hace de sender a ser? ¿Eso es que no te tiene que mandar para el post? ¿Qué hace de sender ahí? Pasabas el post y valía que a subir ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? Pues el paro se ve también, no tiene suspensión. Y ahora, vamos por el lado más interno. ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? ¿Está bien? ¿Está bien, no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué gusta? ¿Está bien? 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 ¿Está bien?